Música Dale, subiéndolo hasta California, desde Babilonia Mami, voy a ganar el Grammy, pero el de Coronado está en el Machos de Miami Perdón como el Mortari, máster pa' la casa, Menecho está llegando en Colorado Y en Atlanta, Argentina ya conecta las visitas de más dos, cuatro millones cuatrocientos noventa Neta, somos los de neta, traficamos rimas por todo el puto planeta Nos han echado reta y resultan ser paleta, nosotros nos ponemos en troconas y banquetas Tengo cicatinas, toda América Latina está consumiendo la rima Como corte un blanco para que me leas, no le dieron pichichi pero leo a Galilea Te la dejo de tarea, para que te eduques, tengo cientos en trasa rima Descargando ese buque, traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocails y soybidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocails y soybidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Tirando rimas en las esquinas En santos y cantinas En casas y oficinas Alrededor del mundo disfrutan mi mercancía Del pura te la品 Esa que rompe bocina, me la ando rifando, tirando siempre puro cartel Allá por la aurora, ensáltate con mi cuartel, donde elaboro la mierda que esperaba arriba Esa que te alucina, siempre pa' adrenalina, ey Esa que te prende chido siempre, es de lo más potente, hay cada vez más gente Habita mi producto, men, ¿a poco no lo puedes ver? Vamos a pico de arriba, siempre siempre es el mejor cartel A huevo, no somos nuevos en el juego, algunos piensan que llegas y lo hacen luego Luego peronel, están equivocados, hace falta mucho tiempo pa' llegar a todos lados Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puros sonidos chidos Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de sonidos Chiquis, no te pongas riqui, échame los riquis, y vámonos riqui Deja el cargo al hiper, en la rap la tengo el crique El planeta ni te aguites, que así me conociste Jotas pa' despiste, que la suegra no critique Filhos hasta arriba, pa' que la chuta no bique Con ahí traigo un pique, así que relajada Mami, no te enojes, ya no pongas esa cara Roca, se te secó la boca, trae los ojos chiquititos Déjate, compro una coca Te pego el hornazo, ahora sí soy tu payaso Ella te dio la risuña, tu mamá va a echar balazos Yo sé que no me quiere, siempre me mira bien gacho Dice que soy muy loco y que también soy muy borracho A ver si no se cuere, si me piensas hacer un pancho Luego sacas su rollo, que te busques otro macho Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda ayudando con mi ala Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Nada, la dueña no me traga, que mi música es malvada Que parezco de la mara, oye que le pasa Pura raya chida, que he ido coleccionando a lo largo de la vida Que no te convengo, que ver de dónde vengo Con lo que tengo, tengo, con eso te mantengo Y no te vaya viendo con la cara de tu checa Me va a inventar las olas, el florero y la maceta Neta, que miras paleta, te va a dar la bolosa cuando estamos en la mesa ¿Por qué será tan fresa? ¿Por qué seré tan guarro? Chula, no me barro, pero mira mucho el cargo Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Baby, no me pongo necio, pero es que tu jefa me admira hasta con desprecio Seguro me dedica a vuestras rolas de patita Mientras hace un bingis por la salud de su hijita Chale, la nota no está chido, quería ver el partido, voy a estar bien aburrido Te pones hormonal para que venga contigo Y todos mis amigos viendo el joven del salino Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien dormeada Mira quien la gira y los inspira con su buena rima El perro fiero carnicero que salió de Santa Catarina Empezamos tocando en patios y tarimas Y ahora en los camerinos a botellas de tequila Vuelve el que aniquila con su verso callejero Pelado masculero, ya vieron que carga fierro No se pa' que le mueven si luego van a peinarse Hay que ser 3XL pa' enfrentarse con el cárter Mi flaca el que me ataca con un AK de matraca Placa hasta los pinches placachaca Sigo como en Tijuas y los que no me he chingado No es por falta de verijas y ya todo el mundo sábanas No se pa' qué cobrir Mira quien vuelve al 100 Son los perros más violentos Mira quien vuelve al 100 Son los perros más sangrientos Mira quien vuelve al 100 Pa' dejarlos casi muertos Mira quien vuelve al 100 Son los perros más violentos Mira quien vuelve al 100 Pa' dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100 Son los perros más sangrientos Mira quien vuelve al 100 Pa' dejarlos casi muertos Dices y dices y dices pero nada haces, es muy cierto que hasta entre perros hay varias clases, mis frases serán sinceras de aquí a que muera, las tuyas son puras mentiras, si te así pegas mejor dedícate a otra cosa, en esto nunca gozarás la vida que el tirano goza, porque el rap viene de la calle y en la calle solamente caben los perros reales. En la calle no hay lugar para los mentirosos, aquí a la gente como tú se les llaman jotos, digo la verdad sin dudar, sostengo mi palabra para darme a respetar, directo de la aurora, puro santa, barrio bueno, el mero mero, donde sobran huevos y no falta el cotorreo, mejor recuerda quien es la mera verga, antes de que se te vuelva a soltar la lengua. Mira quien vuelve al 100, son los perros más violentos, mira quien vuelve al 100, son los perros más sangrientos, mira quien vuelve al 100, son los perros más sangrientos, mira quien vuelve al 100, vamos para arriba y eso no puedes negarlo, vas con la policía y presumías que eras un pinche malandro, levantaste denuncia y ya quedaste como leandro. Retirate del rap, tú bien sabes de qué hablo, acá nomás yo rifo donde quiera y como siempre, el rap es de la calle, de la calle el delincuente, mejor ya ni le busques, no vaya a ser que me encuentre, ni termine denunciado por andar tumbando. Mira quien vuelve al 100, son los perros más violentos, mira quien vuelve al 100, son los perros más sangrientos, mira quien vuelve al 100, son los perros más sangrientos, mira quien vuelve al 100. Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos Para escuchar esta inigualable hora, cortesía del cartel de Santa Prende la vela morena, huella como suena, pelón que los encrena Soy la maradona, jugando con el ritmo, pónome al trono Yo pongo los monismos, puro vandalismo, puro canalismo Seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos por lo mismo, pero ahora son un chingo La neta hasta los lindos, andan subando en mi lingo Soy un capa libre, con mucho el alivio Ando en el peligro, el lunes a domingo Sencillamente bueno, el equipo mexicano Por mucho que les dé la banda, tiene que aceptarlo Se despierta yendo, no me quita el mando Ando en cien por ciento y me la sigo rifando Tengo los comandos, cerca en Sierra Coca Ando bien prendido, con el toque de moto Haciéndote regañar con las carondas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos No soy africano, no soy africano, pero me llenan los congos No soy africano, pero me llenan los congos No soy africano, pero me llenan los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me llenan los congos Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Ya te la sabes, sin detalles, de mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen, ey, que yo no les he fallado Sigo representando mi lado, malandro cuando ando conectando donde quiera Le he bajado a la cahuila, le he entrado a la coyotera ¿Qué esperas de un cabrón como yo? Eso de andar de estrella, a mí nomás no se me dio, ya se chingó Ey, si la ley me guacha por la calle dice párate wey Checa al que infecta a la audiencia con su presencia Mala influencia para la infancia Este rap es peligroso, niños no traten de hacerlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina Los puede volver adictos a pararse en las esquinas A meterse en cocaína o a chiflarle a sus vecinas como yo Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Si yo fuera aquí la chileno lo diría, las celdas son muy frías y es muy mala la comida en el topo Un saludo pa' mis locos que cada vez que salen topo peligrosos criminales Mis carnales en la jungla de cemento hay animales que saben que no es cuento Que no existe el homicidio hasta que no aparezca el cuerpo Y que por abrir la boca a quien le toca ir a la presa de la boca con zapatos de cemento Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Yo no sé por qué si al chile no soy guapo, pero cuando saco mi rollo maniaco ataco Directo a los sentidos, mamá soy el bandido forajido que le roba los suspiros a las nenas Que se alteran cuando queman moviendo la cadera con mis rolas Hola, chulas, lo que quieran, si se lo dije a Julieta se lo digo a la más buena Ey, si Janet me guacha por la calle dice babo ven, ven Checa a este cabrón, salió mejor que tu vibradora ¿A poco no, chiquita? Eso grita que me excitas, mami bonita Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Wow, otra vez maravilloso flow, pa' que mi raza se prenda cuando me guache en el club Si señor, ya volvieron los del cartel, quiero verlos prendidos con las manos en el aire Si no te gusta caerle, van a orinar la fiesta, el cuarto va pa' largo, esta apenas comienza Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa, cabrones mexicanos de esos callarios se pizan Pura rima maciza, sale de mi cerebro, verbo mata carita y mi micro se chinga el verbo Yo soy un perro enfermo disfrutando de la vida, siempre voy puro pa' arriba y me la llevo bien tranquila Con música de esquina, con el grupo más malandro, y le pese a quien le pese Vamos a seguir reinando, y vamos a seguir quemando, y vamos a seguir volando Hasta la muerte iniciando Ey, pansoflaco y mamey, como Juan Camaley, tengo viejas de Moscú, tururú Con más estilo que tú, hago que corra tu culo, buh, yo no pido champú, yo también le parle buh Canto palo en el pohú, en la vida de Kibu, mucho bendición en el club Tengo en casa desde mi pulso, no es de color azul, te acalambro por gandul Si le meto polla full, bien cabrón no como full, con canitas por Red Bull Una más el anticú, en el bar el bar y buh, bailarina dule buh, puchera bec muah Loco, malandrote internacional, con récord federal, tengo mucho potencial No soy otro criminal, mente fuerte pa' mi rap, elemento elemental Marihuana pa' fumar, en pro de legalizar, siri, guay y libertad, pa'l que le gusta volar Volar, volar, hasta las nubes, bien relajado, entre el labio Volar, volar, hasta las nubes, bien relajado, entre el labio No más no se más, pura música, no es precisamente música y poeta Es un distinto, poeta de verbo y mítico, señores, conozco, los poemas, y hasta ver Las ciudades aciertas, los sentidos despiertan Y vivir en alerta, en el mundo es común Almas van, almas vienen, el tiempo no se detiene La verdad yo no veo, que se encenda la luz Tengo la cara, el tacuacho, el bodeguero y el jabón, el papá Tengo la cara, el tacuacho, el bodeguero y el jabón, el papá Por andar de verguero, no me quiero, no la quiero, como quiero, yo la encuentro Yo los dejo siempre a cabo, haciendo un pinche cochinero Tengo la cara, el tacuacho, el bodeguero y el jabón, el papá Por andar de verguero, no me quiero, no la quiero, como quiero, yo la encuentro Yo los dejo siempre a cabo, haciendo un pinche cochinero Volar, volar, hasta las nubes, bien relajado, entre el labio Las ciudades abiertas, los sentidos despiertan Y vivir en alerta, en el mundo es común Almas van, almas vienen, el tiempo no se detiene La verdad yo no veo, que se encienda la luz Si quita, siga moviendo su colita Que esta noche yo lo coloco y usted lo quita Entiende, su contorre es lo que me enciende Por lo que yo creo que está muy bueno el ambiente Como acá en mi tierra acostumbramos No dejes de moverte para que nos entendamos Mami, vamos, levanta las manos Y déjate llevar al ritmo de este mexicano Como no, si ya quedamos Vete para acá, yo soy muy bueno Pues Tomás, soy de tira no da No puedo ofrecerte nada más que festividad Dime, ¿te parece bien o te parece mal? Dejen el estilo santa, no se diga mal Por las manos en el aire, déjame verte bailar Hoy hay fiesta total en el lugar Y te aseguro que será una noche para recordar A lo que me gusta el queso La barriga de la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las galgarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es un tal seren mesaje Mejor borracho conocido que alcohólico anónimo Pásame un whisky ahorita que se ando con ánimo Ya sabes que de daros la cesta sinónimo Y le gusta la yepa mucho más que a los botánicos No sentas pánico, mami, ya escucha esto Tiene otro sesgo, rabuz del esco Pa' que lo bailes en la pista Y todo el mundo es compañero cuando te desvista Mucha es racista Al ver ese culito de artista Moviéndose bien rico Arruino que te traigo Estilo mexicano Puro rap callejero Deja hacernos en mi barrio A la le gusta el queso La barriga de la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las bailarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es sentarse en mi mesa Así que vamos Sigue bailando Que a mí me gustan sujitas y cooperando Ando bien pedo Y como quiera puedo Le doy hasta que lleno Y lo que sobra me lo llevo En serio Pa'l cemeterio Pa'l cemeterio Luisado, mamado, casi sonriendo Por eso es que hoy celebro Y yo solo haber despertado Y nada más con eso Voy llegando Y mi cuajado A la le gusta el queso Y a la ría la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las bailarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es sentarse en mi mesa A la le gusta la fiesta A la le gusta la fiesta La le gusta la fiesta A la le gusta la fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pinche prieto piojoso y asalte de ese pozo. Diez años y no sabes cómo se hace buen hip hop. Conozco principiantes que te dan una lección. Escucha bien mi voz y ya cállate el hocico. Pinche mi co-de circo que yo soy tu domador. Mi látigo es el flow que te causa esas heridas. Anda buscando fama, retando a la artillería. Porquería que creías, yo soy el real mesía. Me tienes envidia porque yo soy el estigma. El enigma que simbra a todos tus secuaces. Con solo dos frases me deshago de sus haces. Mis fausés se abren y rompen el estilo. De tontos asesinos que querían jugar conmigo. Ahora con mi filo te voy a eliminar. En el cuarto de control te acercaste a saludar. Mientras que por detrás nos estás deseando muerte. Pero en ese momento chido les deseo mucha suerte. De frente eres un corto, te faltan muchos huevos. Y mucho más te falta para llegar a ser bueno. No llegas ni a pedo y dices que eres una mierda. Gordo por favor, llévete mucho a la verga. Que estoy harto de escuchar todas tus estupideces. Pagarás un alto precio con muy altos intereses. No hace falta que reces al real mesías. Se te cumplió el deseo, ya te contesté las rimas. Y decía a tu pandilla que tú eras el mejor. Ahora ponen veladoras al mega rimador. O sea, se yo, yo, yo. No pudieron con mi flow. Mucho menos podrán con todo mi batallón. Soy la acción, soy la gloria. En mi micro la victoria. Tengo más audacia que los topos en Camboya. Soy la olla donde hierven los MCs. Cuando tratan de acercarse con su micro a combatir. Me los paso por aquí. Todos juntos de uno en uno. Mi rima el rey neptuno. Grande como Atila el Uno. Visible como el humo de un incendio forestal. Te cagas en los calzones cuando suelto mi freestyle. Ay, 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 ay. En la mano traigo un mai. Y en los ojos el infierno del que me quiere enfrentar. Vas pa' atrás en retroceso como lo hacen los cangrejos. Aún recuerdo los consejos que algún día me dio mi viejo. Hacer caso de un pendejo tan solo es engrandecerlo. Siente de gigantesco porque durante dos minutos veintiocho. Acabo de hacerlo. Siempre he pensado que un verdadero MC debe ser directo en sus mensajes. No andar con ataduras en la lengua. Aquel que me lance rimas va a recibir rimas. Y aquel que me lance golpes va a recibir golpes. En el mundo del hip hop y sus cuatro elementos. Lo más importante es la competencia. Todos quieren ser el depredador más grande. Siempre el más grande acaba con el más pequeño. Mientras nadie acabe conmigo, seguiré siendo el más grande. Vas. Fuera. 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 Gracias.